Madre, ¡basta! Madre, ¡basta! ¿Qué fue lo que hiciste, hija? ¡Basta! Tenemos que hablar, es urgente. Yo, yo creo que te deberías tranquilizar antes. No. Te lo tengo que decir. Hazan, mira, yo, yo... Oigan, disculpen, pero yo también soy parte de esta conversación. ¿Me dirás de la oferta? ¿Cuál oferta? Pues, ah, queríamos corregir nuestros errores. Estoy hablando de la línea de cosméticos. Queremos que tú seas la imagen de nuestra línea de cosméticos. Tú eras toda mi esperanza. Mi paloma. Te casarías en el momento adecuado. De la mejor manera, yo te apoyaría en todo momento. Eso quería para ti. ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer ahora? Se supone que así deben ser las cosas. Tenía que pasar esto. No. Yo quería una boda tradicional para ti. Me pediría en tu mano. Aceptaba. Alá. Alá y yo te hubiéramos concedido la bendición. Lloraría tanto. Mis lágrimas serían de tristeza y felicidad. Tu ceremonia hubiera sido en una gran mansión. Pero dime ahora cómo será, hija. ¿Qué vamos a hacer? Dime. Dime qué es lo que vamos a hacer. ¿Cómo te voy a entregar? Al esposo con un bebé en tu vientre. ¿Cómo planeas casarte con un hombre bueno ahora que estás embarazada? Este bebé ha arruinado todos nuestros sueños. Por favor, dime qué vamos a hacer ahora. Madre, soy una niña. Claro que lo eres. Ahora seré madre de un niño. Eso lo hubieras pensado antes de hacerlo, hija. Eres una niña. Y no te comportaste como tal. ¿Por qué cometiste este gran error? Madre, yo... Mamá, tengo miedo. Silencio. Calla que ahora me toca hacerte sufrir a ti. Calla. Alá, ilumina mi camino. ¿Qué hago ahora? Temía que esto fuera a pasar y ahora es una realidad. Ayuda. Dime qué voy a hacer ahora. ¿Qué hago? Por favor, solo ayúdame. Madre... Habla conmigo. Madre... Mira, por favor, no te atrevas a hacer nada malo, ¿sí? Su padre está enfermo. Por favor. ¿Qué te sucede? Papá, no. Señor Hacim. Si tú le dices algo, solo vas a empeorar las cosas. Mira a mi pequeña hija. Su padre está muy enfermo. Si algo le pasa, no me lo perdonaré. Papá, son sus zapatos de tacón. El padre está enfermo. Esa es nuestra oferta. Ahora danos una respuesta. No tengo nada más que añadir. ¿Sinan? Espera un minuto. ¿Esto es lo que me querían decir? Ajá. ¿Por eso tenías tanta prisa? Dime, ¿en verdad eso es lo que tenías tantas ganas de decirme? ¿Querías que yo fuera la imagen? ¿Qué ibas a decir cuando estábamos hablando? ¿Esto es lo que te urgí a decir? ¿Querías que fuera la imagen de su línea de cosméticos? Creo que hay un malentendido. Sinan no quería volverte a hacer enojar. Si hubiese sabido que esto pasaría, te hubiera dicho yo mismo. Así que eso es todo. ¿Verdad, Sinan? Yo ya te había hecho molestar y no quería que fueras a... Sí. No te quería decir por qué temía que fueras a... a molestarte conmigo. Así que discúlpame. ¿Eso es todo? ¿Quieren que sea la imagen de sus cosméticos? Esa es nuestra oferta. Siéntete libre de responder cuando quieras. Sinan. Dime la verdad. ¿Eso querías decirme? Ah, Hassan, yo quiero que tires esta camisa, por favor. Y, ah, quiero que lo pienses. Hablamos después, ¿está bien? ¿Qué diablos me estás ocultando? Te callarás. Y no le vas a decir nada a nadie. ¿Está claro? Me mantendré callada. Eso espero. Más te vale que no cometas más errores esta vez, niña. Madre, yo... Ya no quiero escucharte. Guardarás silencio. No hablarás. Ni siquiera con tu hermana. ¿Y cómo ocultaremos esto? ¿Por cuánto tiempo será? Lo tendrás que ocultar, hija. De la misma manera en la que tú lo ocultaste de tu madre. No le dirás nada a tu hermana, oíste. Ella no se puede enterar. Yo me encargaré del resto. Me las ingeniaré, hija. Haré lo necesario. Encontraré la manera de solucionarlo. Tendrás... que detenerte. Tendrás... 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 ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Yasemin? Ven aquí. Explícame por qué lo hiciste. Explícamelo. ¿Cómo se te ocurrió eso, Yasemin? ¿Por qué arriesgaste tu vida de esa manera? Es que no quiero perderte. No quiero que nada te suceda porque te amo. No sé por qué usé esa peluca, no sé. Solo te quería ayudar, por favor. No te vayas por una estupidez que cometí, por favor, te lo ruego. ¿Qué hubiera pasado si ese maldito idiota hubiera estado solo contigo ahí? Imagínate si viera a mi esposa saliendo de la casa de ese... idiota que la busca frecuentemente, Yasemin. ¿Qué es lo que pensabas que hacía? ¡Mira todo esto! ¡Estoy así porque no quiero perderte! ¿Por qué no lo ves? ¿Crees que no te soy fiel? ¿Piensas que no te amo lo suficiente, Hong Kong? Querías que confiara en ti, ¿cierto? Y mira dónde estamos. Perdón, 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 perdón. No me creyó. No creyó esa tonta mentira. ¿Hablas en serio? Descuidas, Sinan. Las personas creen en lo que quieren creer. ¿Y sabes por qué te estoy diciendo esto? ¿Por qué tú me mentiste? Y yo decidí confiar porque no te creí capaz de hacerme algo como esto. ¡Me traicionaste! Eres mi hermano. ¿Sabes qué pensé? Él no puede hacerme eso. Mi hermano no es ese tipo de persona. ¿Y por qué me ayudaste? Planeaba decirle la verdad y te metiste y me ayudaste. ¿Crees que te ayudé? ¡Te equivocas! Destruí el autoestima de esa pobre chica por tu culpa. La insulté y la humillé. Discúlpame, Sinan, pero no puedo hacer eso otra vez. Le ayudé a ella, no a ti. Humillé a una chica que trata de ser fuerte, que solo intenta proteger a sus seres queridos y que enfrenta a todos, incluyendo a su madre y a nuestra familia. ¿Crees que fue lo correcto? ¿Cómo puedes hacerle eso? Maldita sea, no sabía que esto iba a pasar. Entiéndelo. Yo no conocía a Hassan. Nunca antes la había visto en mi vida. Ya basta. Hassan o cualquier otra chica, ¿qué importa? ¡Le tendiste una trampa! ¡A una mujer que nunca habías visto! ¿Qué te sucede, Sinan? Soy un sinvergüenza, ¿está bien? Soy repugnante, pero he cambiado. ¿Por qué no lo entiendes? Cambié gracias a Hassan. No sabía que esto iba a pasar. No pensé que yo llegaría al límite de... ¿Qué? De enamorarme. ¿Quieres decir que amas a una chica a la que normalmente ignorarías? ¿Por qué te debo creer después de lo que pasó? Si no quieres creerme, no me importa. ¿De acuerdo? Estoy perdidamente enamorado. Ya no llores. Limpia esas lágrimas de tu cara. Anda, hija. Quiero que vayas a tu cuarto y no salgas de ahí. Hassan, vamos. Entra sin mí. Quiero tomar aire fresco. El hombre viene para acá. No tienes tiempo para huir. Vamos, limpie esas lágrimas. Rápido. Hola. ¿Ese? ¿Estás bien? Se siente mal. No se preocupe. Solo necesita reposar un poco. Qué pena. ¿Qué sucede? Nada. No pasa nada. Vamos, hija. Ve por un vaso de agua a la cocina. En un momento estoy contigo. No te preocupes, cariño. Anda. Señora Facilet. ¿Ese lloró? Sí, un poco. Es delicada. Ya la vio un doctor y le dio medicamentos. Se recuperará pronto. ¿El señor Yagi se encuentra en casa? ¿Por qué pregunta? Eh, quería ver si necesitaba algo como salí sin permiso. Quería reponer el tiempo que debía estar trabajando, señor. Él no la requiere, señora. Pero si la necesita, él se lo dirá. Ahora vaya con su hija. Sí. Bien, iré con mi hija. ¿Algún día usted? Se dará cuenta de quién es su hijo en realidad. Se dará cuenta de quién es su hijo en realidad. En verdad voy a ser madre. Yo voy a ser tu madre. El señor Hasim se dio cuenta que habías llorado. Ven aquí. Límpiate esas lágrimas. Si tu hermana se da cuenta, habrá problemas. Anda, ve al baño y lávate esa cara, niña. Vamos, rápido. Anda, ven, 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 ven. Ah, ¿ese? Hermana, ¿qué te pasó, cariño? Hermana. Mi delicada y hermosa niña, le has dado un susto a tu hermana. Ven aquí, hija. ¿Qué le pasó? Se enfermó y tuve que ir por ella. La hubieras visto, cariño. Tu hermana es extremadamente sensible. ¿Verdad, amor? ¿Tú lloraste? ¿Por qué arruiné mi maquillaje? ¿Se encuentra bien? ¿Qué le sucede? El viento del puerto me sacó las lágrimas, querida. Y además, creo que tu hermana me contagió un poco. La verdad, tampoco me siento muy bien. ¿Sabes qué? Creo que dormirá conmigo. Te podría contagiar a ti también. Ven aquí, mi amor. Ven, déjame verte. No le pasa nada a tu hermana. No tiene fiebre. ¿Pasó algo en la escuela? No, hija, no le pasó nada. Deja de cuestionar a tu hermana, Hassan. La pobre está cansada. Tiene que reposar esta tarde. Déjala en paz, por favor. Tranquila. Le voy a preparar una deliciosa sopa y seguro se sentirá mejor. ¿Verdad? Anda, anda, vamos, cariño. Está bien, las acompaño. No, quédate aquí. ¿Para qué vienes, Hassan? Déjame cuidar a mi hija. Tranquilízate, no te le acerques. Espera aquí. ¿Ahora qué sucede? Anda, ven aquí. Anda. Ven, acuéstate aquí, cariño. Descansa un poco. Guarda silencio. Deja de llorar, por favor. Cierra los ojos y trata de dormir un poco. ¡Shh! 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 Basta, Facilet, ya basta. Es tarde. Llorar y maldecir no te ayudarán en este momento, Facilet. No. Sacarás a tu hija de este problema. Harás lo que sea posible para ayudarla. La tienes que salvar, Facilet. Rescata a tu hija. Tienes que rescatar a tu hija. El auto de Selim. Sé que es muy difícil para ti. Yo también la veo. Veo lo feliz que está esa chica. Veo cómo mira a mi hermano. Me doy cuenta de todo eso. Sé que es difícil de aceptar, pero... Ese quiere estar con mi hermano. Selim. Hermano. ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, entonces ya te sientes mejor, niño bonito. ¿Por qué estás aquí con mi hermana? ¡No, basta! Calma, yo no hago lo mismo que tú haces con mi novia. ¡Cállate ya! ¡Deténganse, por favor! ¡Basta! ¡Ya basta! ¡El dinero habla! ¡El dinero habla! Tranquilo. Claro, me echan a mí, pero no al niño bonito. Ya cállate. Escúchame, tú y yo no hemos acabado. ¡No dejaré que coquetees con mi novia! ¡Yacin! Shh. ¿A dónde vas? ¡No! 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 ¡No!